No sé qué le vamos. No, después vamos. Está bien emocionado Andresete. Es una nena. Bueno, vamos para lo que es la nueva plaza que han abierto porque mi mamá no deja de hablar que no ha ido, que no ha ido y que no ha ido. Así que ya que ahora tengo la oportunidad de ir a ver porque en verdad no he ido a ver cómo está la situación. Así que vamos a ir a ver qué hayamos por allá. Ahí anda la chupito. Ahí anda. Ahí anda. Ahí está. Ahí está. Ahí está. para las personas que ven nuestros videos en este video ya tiene días que venimos acá con Bessy yo dije que iba a hacer este el después que iban a hacer el video de cómo ya había quedado ajá pero que yo te dije a ver si no me equivocaba que era un hotel que iban a hacer y la verdad que me equivoqué señores porque ahora van a ver en este video que es lo que hicieron ahí no pero pero o sea vos te referías a un hotel allá donde estaba aquello azul no porque en el mismo video dijiste que iba a ser una plaza lo que dijiste que allá en azul era como que iba a haber un y déjame decirte que ya sos abuela otra vez si pues me llevaron una tortuga otra boca más que alimentar señores pero mi hermanita me decía no me lo voy a llevar porque vos no la vas a cuidar me decía después que íbamos a entrar yo vine con don elmer vine yo imagínate yo no había tenido la oportunidad de venir ya si vine con el cacherulo no se si ayer o antes de ayer creo que falta venir la verdad que estoy impresionada al ver bueno yo lo veo bonito no se las demás personas que van a tener la oportunidad de ver este video donde les vamos a mostrar como ha quedado acá donde eran unos negocios de panadería farmacias y de todo y miren ahora las imágenes de este video como quedo acá aquí no 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 es lo mismo del bien a mí lo que me impresiona lo que sí realmente me impresiona este parque, de esta plaza es la rapidez con la que destruyeron hicieron todo eso, eso sí porque para destruir los locales eso fue pero rapidísimo y cómo ven el ambiente de muchas personas que vienen a divertirse a ver la nueva imagen esperemos que los papás que traen niños sean responsables y cuiden las plantas porque así como están las plantitas que hay niños que son algo traviesos por decirlo así deberían de los papás estar muy pendientes para que las plantitas duren, porque las florcitas y todo está muy muy bonito muy muy bonito ustedes ya vieron que allá en la plaza pues no duraron mucho las plantas pero esperemos que aquí sí duren mira la fuente que bonita en la noche se debe armar dicen que en la noche mira más bonito por la iluminación ajá por las luces dice mira pues mira porque lo que te digo o sea no cuidan o sea los niños no cuidan y los papás también pues no están pendientes no van a durar mucho estas plantitas es una fuente lastimosamente esta plaza está bien bonita ojalá que los niños cuiden las plantas porque si no va a ser una inversión pues tirada a la basura si vos te pillas así como que pueda una forma de un corazón ajá algo así se ve si usamos la imaginación si quedamos viendo todo lo bonito de las plantas la verdad que está muy impresionante hasta nos tiran agua aquí diferentes colores de rosita la verdad que está súper súper bonito bueno nos vamos a mover de aquí y aquí hay agua todo lo que el viento mueve bueno pues así está la plaza nueva y tiene tres portones está uno allá el otro allá y el otro allá hay tres entradas tres salidas así que pues nos vamos a quedar hasta aquí con este video y mi mamá ya vino a ver la nueva plaza ya va a poder dormir tranquila bueno para mí ha sido un enorme placer dirigirme hacia cada uno de ustedes por medio de este video gracias y no se olviden de compartir y de dejar su bonito comentario y su dedito arriba gracias a todos bendiciones gracias gracias Gracias.